La cosquilla es... Está boxeando Boxeadora Se murió Se murió Ya se enfadó Enfadada, enfadada No, no, no Ya lo escupí Ya tira al león Ya me atacó Ya me resguió Ya me resguió bastante Ahora límpiala Está bien bañado Dale comida Mira, mira, mira. No. Mira la acaricia es chido. Ahí voy. Acariciada. Te tapé. Ya, tírale a mi. Dale tú un poco. Estás poniendo el expansor. Dale el oído. ¿Por qué expansor eres? Ya, con el lento. Ya, no se engrese, pobrecita. Déjala. Ya está la boca, güey. Ya, güey. Para tú, Juan, a ver. Para tú, Juan. Ok, güey. A mí me gustaron gatitos. Chito. 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 Que se enoje. Que se enoje la perra. Chito. Está grande. No, Juan. No sabes. Sí. Cheatastro. Chitaastro. No lo tomo un poco. Chis. No quiero contigo, Ángel. Ahí voy. Si tiras los garrastros Ponen los dentes Ya déjala No No ¿Cómo estás? No 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 es el prensado prensado